Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero, por nuestros hermanos difuntos, por las almas más olvidadas, y especialmente por el alma del Padre Steven. También nos encomendamos, aquellas personas que nos escuchan por Radio Natividad, colocamos también sus intenciones. Estamos en la octava de Navidad, en el sexto día, dentro de la octava de Navidad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nuestros ojos en los 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 ojos, en los ojos 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 en Señor de tierra, Señor de tierra, en los ojos llenos de tierra, en los ojos llenos de tierra. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concedernos Dios Todopoderoso, que el nacimiento de Tu Hijo en nuestra carne mortal, nos libre de la antigua esclavitud a la que nos sometió al pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene la vida eterna. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Alaben al Señor todos los pueblos. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Alaben al Señor todos los pueblos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había una profetiza Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de la sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. La Iglesia celebra durante esta semana, ocho días, nos regala la octava de Navidad, donde hacemos también una contemplación y meditación del niño Dios, salvador del mundo y presente en medio de nosotros. Hoy hemos escuchado en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan en qué consiste unas recomendaciones que Dios nos da a cada persona, a todos los que somos sus hijos, a los padres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, y nos dan como algunos recordatorios cómo uno tiene que llevar una vida ordenada. No de pecado, no de demonio, no de mundo, no de placeres, sino que llevar una vida ordenada según la voluntad de Dios. Por eso dice San Juan hoy en esta lectura, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él, porque todo lo que hay en el mundo son pasiones desordenadas de hombres, curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, y no viven del Padre, sino viven del mundo. Entonces, lo primero que nos invita San Juan es porque se le han sido a ustedes perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. ¿Cuándo se los perdonan los pecados? Cuando la persona reconoce su error, su falla, y sabe que está cometiendo una falla gravísima en el nombre del Señor. A todas estas recomendaciones que les dan a diferentes, digamos, a diferentes edades, se nos invita a hacer la voluntad de Dios. Y aquella persona que hace la voluntad de Dios, tiene vida eterna. La vida eterna es la vida para siempre, que no se acaba. En este mundo todo se acaba, pero en la vida celeste, en la vida eterna, todo va a ser uniforme. Es decir, nada, allá no se va a agotar ni la luz, allá no se va a agotar la presencia de Dios, sino todos vamos a estar bajo la presencia de ese Dios. El evangelio de hoy, el evangelista según San Luca, y hoy vemos a una profetisa, una mujer de 84 años, que cuando se le murió su esposo, vivió con él 7 años, quedó viuda, y se dedicó no puramente a buscar otro marido, sino a dedicarse de día y de noche a Dios en el templo. Por eso Ana representa el posible servicio al Señor. Ana hace la representación como servirle al Señor día y noche. Y dos virtudes importantes de ese estar con el Señor día y noche, que ayunaba y que hacía oración. Ana ofrendía al Señor, ofrecía al Señor toda su vida a Él día y noche, y por eso ella su servicio dentro de la iglesia fue estar con Jesús a sola día y noche. Nuestra vida tiene que ser consagrada a Él desde pequeño, porque uno se pone a pensar, esta mujer de 84 años, dice la palabra, quedó viuda a los 7 años de casada, tenía una vida por delante, y en otra, ella se pone a pensar, voy a casarme otra vez, o a llevar otra vida, distinta a la que llevaba, y después si le sirvo al Señor, día y noche. Esto me hace recordar en la parroquia, hay muchos jóvenes que tienen mucho espíritu de servicio, de vida, pero que no se quieren comprometer de ese servicio día y noche a Dios. Y había una muchacha muy joven que uno la ve centrada dentro de la iglesia, y le pedía el servicio de servirle, de servir a la catequesia y la parroquia, y como la veía muy piadosa y muy ordenada, le hice esa petición, y la chica me dice, Padre, estoy muy joven, quiero disfrutar mi vida, y yo le serviré al Señor cuando ya esté anciana, cuando ya esté mayor. Entonces, hay muchas diferencias, en la profetiza Ana, que sirvió al Señor día y noche, por mucho tiempo, y nosotros no nos dejemos llevar por las cosas pasajeras de este mundo. Todo eso queda aquí, y tenemos que ganarnos a Dios. Por eso, como entrega a Dios, ya no en los últimos días de nuestra vida, sino tiene que ser una entrega total, completa. Termina el Evangelio, vayamos creciendo en gracia, en el sentido de que Dios es el Rey de Reyes, y le pedimos a Él, como en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Esta mujer, que profetizaba día y noche, era viuda, y de joven empezó a servirle al Señor. ¿Cuánto nos puede ayudar unas personas de esta, que le sirven al Señor día y noche, en nuestras comunidades parroquiales? Crecer como persona, pero crecer también en la vida de cristiano. Y en algunos resurge un fracaso. Las personas que quedan viudas, podemos decir, fracasaron en su matrimonio, pero no es un fracaso, sino que Dios para cada persona, tiene algo muy especial. Lo especial de esta viuda, es que servía al Señor día y noche, con oración y con ayuno. Ya estamos finalizando el año, un año, el año 2019, es para dar gracias a Dios, al final de este año. Esta mujer, después de mucho tiempo, se encontraba con su esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? Jesús. Nosotros también nos encontramos, con esa espera dichosa, de encontrarnos, cara a cara, con Él. Pues pidámosle a Dios, en esta Eucaristía, y creciendo en sabiduría, creciendo y fortaleciéndonos nosotros, pero también con la sabiduría y la gracia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mueve en el principio, ahora y siempre, a los hijos de los hijos. Amén. Invoquemos a nuestro Salvador, y digámosle, que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Consuelo de Israel, a cuyo encuentro salió el justo Simeón, haz que todos te encuentren en sus prójimos. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Esperando de las naciones, de quien Ana, la profetiza, hablaba a los que esperaban la salvación, enséñanos a hablar a todos de ti. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Piedra angular del reino de Dios, que nadie pueda sentirse alejado de ti. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Por las intenciones Radio Natividad, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de las personas que los escuchan, y por los aquí presentes en casa de oración, roguemos al Señor. Que nuestros ojos, Señor, vean la salvación. Pidamos también por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, y por la salud de todos los enfermos, roguemos al Señor. Que vean, Señor, que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estará la casa, estará la casa, que yo les decía, y al llegar a ella, y al llegar a ella, la puerta se abría, y al llegar a ella, la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manoquito de rubios cabellos, dame un manoquito de rubios cabellos, preparen la mesa, preparen la mesa, y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Orar, hermano, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor recibe de sus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad, las ofrendas de tu pueblo, y concedo, que las realidades, que creemos por la fe, las consigamos, por este sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, como un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Dios Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así comaría la virgen madre de Dios su esposo san José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna de los siglos Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestro pueblo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo ten piedad de nosotros ten piedad de nuestro pueblo ten piedad de nosotros Ordero de Dios que quitas el pecado de los hombres En piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz En piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz Concédenos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres a mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Música Él es tan pequeñín y del mundo es creador Y Él me dará el valor para vencer el temor Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Él es mi salvador, mi Señor y mi Dios Y Él me hará vencer, aunque de brazos estés Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la conversión de los pecadores Por nuestros hermanos emigrantes Y por la salud de los enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia y señales contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Señor Dios Que nos unes a ti por la participación de este sacramento Consenos obtener toda su eficacia Para que así la recepción de este don tuyo Nos haga más digno de seguirlo recibiendo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Amén Pueden irse en paz Amén Música Amén 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 Los tres Reyes Magos Vienen del oriente y le entran al niño hermosos presentes, hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.